Estamos con alguna dificultad con respecto a la empresa que es la que ganó la licitación para ejecutar la obra. Ellos lo que manifiestan es que están teniendo algún problema financiero. Eso hizo que no pudieran afrontar el pago de la quincena correspondiente a la quincena pasada. Eso hizo que los trabajadores tomaran una medida de fuerza, que es lógica, y la empresa finalmente depositó el importe correspondiente. Así que eso fue subsanado. Ahora eso está resuelto hasta este viernes, que corresponde el pago de otra quincena más. Así que esperemos que la empresa encuentre los resortes necesarios para poder resolver este tema, que no es directamente un problema de vialidad, pero que nos termina afectando al ritmo de la obra y por eso nos preocupa también a nosotros. Al tener dificultades financieras, además del pago de la quincena, no tienen algunos insumos básicos que están entrando supuestamente hoy, en lo que es principalmente combustible y lubricante para los equipos. Así que esperemos que lleguen hoy para retomar las tareas y seguir adelante con esa obra, que para nosotros es muy importante y entendemos que para toda la región también. En dos aspectos. Primero, nosotros queremos ver la obra concluida. Ya tenemos más del 60% de avance. Y después, por la fuente de trabajo de la gente que está en obra. Nosotros teníamos pensado tenerla terminada para fin de año, en lo que es la doble vía del kilómetro 42, que es donde termina el distrito de Bahía Blanca y comienza el de Tórkins, y la zona de Bosque Alto. En ese lugar, lo que iba a quedar pendiente para fin de año es la terminación de un intercambiador, que es una obra mucho más compleja y que lleva una serie de puentes, porque se vincula después con el Autopista del Cholo, que son los 11 kilómetros que continúan desde ese lugar hasta la Ruta 3. Nosotros tenemos que pagar en términos de los 60 días, así que estamos cumpliendo con los certificados correspondientes, estamos dentro del plazo. Entendemos que por ahí la empresa tiene algunos insumos que hay que comprarlos de contado, como por ejemplo el asfalto, y entonces ellos lo que esgrimen, y nosotros por eso lo entendemos, es que ellos lo pagan al contado y lo cobran a los 60 días, y eso para ellos es un desfasaje que hoy es importante. Entonces, la propuesta que se está barajando es la posibilidad de continuar con las tareas que no implican ese tipo de insumos, y que pueden seguir adelante con el movimiento de suelo, con la construcción de los taludes, las capas especiales, que es parte de la estructura de la autopista, hasta que ellos puedan lograr la compra de esos insumos y continuar con las carpetas asfálticas.